¡Cacarón! ¡Ya estoy listo! ¡Cacarón! ¡Hola, guerreros de OZ! ¡Soy Frank! ¡Bienvenidos a Leyenda OZ! El día de hoy... ¡Sammons! Bueno, a ver, cuestión importante La semana pasada estuve en Ciudad de Teruel En un concurso de cortometrajes Un rally de cortometrajes ¡48 euros para lograr un cortometraje! Por eso la semana pasada no pude Ni subir videos, ni hacer muchos Streams, ni nada de eso, ¿ok? Entonces, me metí Un par de summons de regreso De Teruel a Madrid Y... O sea, yo venía bien feliz en la carretera ¡Turururururu! Y dije, bueno, ocho, no, ocho Tres y tres, ¿no? Pues bueno El cooler me salió en el tercero Y... no lo grabé ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! Me salió el cooler en el tercer tiro de... No en la tercera vez que hice No, 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 el tercer tiro De cincuenta, antes del gratis Ahí me salió el cooler Y, pues bueno, bien, bien, ¿no? Este... yo sorprendido Animación de Wiz Lo cual me hizo muy feliz Hacía mucho tiempo No me tocaba animación de Wiz Y, este... Y, pues... bien, ¿no? Eh... no pude... no pude... No van a poder ver esos summons Porque no se grabaron Luego me aventé tres más de... De... el Goku, ¿no? Eh... Y, pues nada, no me salió el Goku Me salió... o sea, sí me salió un Goku Pero no el Goku nuevo Me salió el Goku Agility El que... hace la Heinkirama De transforma en Super Saiyan Absorbe la Heinkirama Y ese... Y me salió por... fin El Goku... Super Saiyan Dios Strength Que se vuelve Super Saiyan... Eh... Que se vuelve Ultra Instinto Saiyan Que no tenía Y por fin me salió El hijo chingada Ajá... Por fin me salió Que tampoco estaban esos summons, ¿verdad? Y luego... Luego... Eh... Decidí hacer otros summons Los cuales... eh... Pues tampoco grabé Porque... Me puse de intenso, ¿no? Ahí ya no estaba en la carretera Estaba en mi casa Pero bueno... Y luego... Hice stream Y entonces... Me... 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 Me convencieron Me convencieron De hacer... Más summons Esos sí están... Esos sí están grabados Entonces... Les voy a... Les voy a explicarles Por qué... No tengo muchos videos de summons Mucho tiempo de summons Este... Vamos a ver los summons que hice Perdón, chavos Pero es que no siempre estás aquí con la cámara y demás Y luego... Luego... Sientes que se pueden desagrabar La captura de pantalla Este... Pues... Te va a traer mala suerte Entonces mejor no lo haces Y de pronto sale cool Y tú... No mames... No lo voy a venir Así pasa Así es la vida Pero bueno... Si hay summons grabados No son tantos como los que me eché Porque al final... Creo que me eché como 1300 summons en total Bueno... 200 piedras Pero hay un... Hay varias piedras ahí grabadas ¿Ok? Entonces es lo que van a ver ahora Va, va, va Yo va a tirar... O sea... Ya tiene varias en este... Entonces va a tirar 150 más... 150 más... Y ya... ¿Vale? Vamos a ir a 3 y es gratis... Y ya... Ok... En dado caso... Si no sale... Quiero agarrar para el begueta... Porque el begueta... Trunks... LR... Uff... I need it... I need it... Así que... Vamos... Abregada... ¿Qué pasó? No mames... Valiendo ver que estos son muy... Ya sabemos que estos son... No mames... ¿Estamos de acuerdo? Estos son ya... Vale más... Todo el mundo sabe que estos son muy mal más... Ah... Bueno... Ese... 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 Este... Ya no... Pero bueno... Por lo menos el... Gotenx... Me sirve... Me sirve para... Caminito... Ok... Vamos... Siguiente... ¡Ay! No... Ah... No... ¿Cuálida? ¿Cuálida? Pfff... Ok... Lo dijo... Y estamos en Rainbow... Lo dijo... Y estamos en Rainbow... Wey... Ese no nos salió wey... ¿Pero ruptura de pantalla? Segunda... Segunda ruptura de pantalla wey... Eso es muy bien... Eso es muy bien... Eso es muy bien... Venga... 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 El nuevo Goku... No... 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 El nuevo Goku... El nuevo Goku... El nuevo Goku... ¡Neeeeh! Jajaja... Jajaja... El nuevo Goku wey... Jajaja... 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 Venga, combo, 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 combo. Super combo, combo, super combo. Oguarida, oguarida, oguarida. Venga, venga. En nuevo Q, en nuevo Q, en nuevo Q. En nuevo Q. No. Porque hice un Oli, güey. Ok. En nuevo Q. En nuevo Q. En nuevo Q. ¡Venga! ¡No! ¡El otro! ¡El otro! ¡El Goku! ¡El Goku! ¡El Goku! Bueno, ok. ¡Ah! ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡No pasa nada, güey! ¡Es gratis! ¡No pasa nada, güey! Bueno, ya. Bueno, ya. Ahí. Ahí queda. Ahí queda. Seguro a todo lo demás para el señor Vegetta Trunks. ¿Qué es el LR? ¡Ah! ¡Me va a acabar! ¡150 más! ¡Y ya! ¡150 más! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Troxs my! ¡Troxs my! ¡Troxs my! ¡Troxs my! ¡Troxs my! ¡Pleas! ¡Pleas! ¡Cambia p... ¡Ah, no! ¡No! ¡No lo fue cambiando de pantalla! ¡Pleas! ¡Pleas! Ya, ya! ¡Goku! ¡El nuevo Goku! ¡El nuevo Goku! ¡Jajaja! jajajaja noo, este no no, este no es el otro que horror me duele me duele maldita sea ese no es de goku aaaah venga dije 150 no no, ten shihan no 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 me ha salido el goku no me ha salido algo bueno el goku ya el goku no hago wey algo bueno algo bueno el goku es el goku el goku el goku el goku dame el goku ya tiene demasiadas piedras ya wey ya dame el goku no hijo de tu puta madre wey el goku ya en serio please please no wey te puedo ocupar el gohan wey ese wey que nada me importa wey no me gusta no me gusta no no ese broli no lo tenía bueno ese broli no lo tenía entonces digo bueno, está bien, para gratis ese broli no lo tenía, cool bueno acepto acepto ese broli ok, va va, va una rotación completa solo por ti, ahora dime una cosa dime una cosa si en el primer tiro en este primer tiro, ¿sale? ¿lo dejamos ahí? o terminamos la rotación ahorras, ok, va, cámara, juega juega, juega, estoy confío, confío confío en que me vas me vas a dar al goku ahí te va porque se metió trunks ok uff, ok ah, que se gojan, güey, que pedo ok venga, otra es la venga por ti ay, que la trunks güey, que la trunks ah ¿sale o seno? ¿sale o seno? ¿qué? ¿sale o seno? porque no lo vi, güey si salió o seno no lo vi, güey ah, puta madre ay, doctor salvaga tiene que salir, tiene que salir por doctor salvaga por doctor salvaga que me ayudo con toda la cuestión de QR güey, Jancho, aquí pido, güey cállate ¿por qué te metes? ok, va gratis va gratis el último 29 piedras no, madre, me siento bien mal con eso piénsalo dorado 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 hijo de puta, güey en el gratis, ¿en serio? en el gratis, please, please, please en el gratis, sí en el gratis, en el gratis en el gratis venga, venga, venga me pongo un condón, güey porque se venga, porque se venga segundo camino venga, Goku Goku no mami, güey eso es el viejo yo es el nuevo es el nuevo fuck fuck bueno, ok 12 DRs en un gratis está bastante bien y bueno así me fue así me fue ese broli fue nuevo ese broli no lo tenía no me ha salido el Goku ya no voy a tirar por Goku de aquí en adelante me voy a dedicar a ahorrar para el Vegeta y el Trunks LR tal vez por ahí uno que otro descuente etc, etc pero ya no le voy a tirar fuerte a nadie hasta que llegue el Trunks y el Vegeta y ahora ustedes díganme ¿cómo les fueron sus summons? déjenmelo acá abajo en los comentarios si les salió un nuevo Goku 5 veces si les salió el cooler si no les salió ninguno este compartan compartan aquí abajo en los comentarios si les gustó el video denle like suscríbanse al canal comenten compartan otra vez compartan sigan compartiendo sigan comentando y nunca ah apriénanle la campanita también y nunca dejen de levantar sus brazos para darles energía a Goku adiós chau